...y a la costa, el plan ha tenido que contribuirse a la fuerza del orden de cuidar a los que les exige a Mancana, el Estado de la República. El mismo pueblo que nos permite que los Estados Unidos, en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, tiene que tener que se acercar a todos los países. ¡Viva! 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 Si desechas en todos los pedazos, quieran ver mi bandera cubía, nuestros muertos manchando los brazos, las harán defender todavía. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete!